Y en este caso nos encontramos con Carlos Pérez, que es el candidato por el Partido Demócrata Cristiano. Así que vamos a darle la bienvenida y la buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido primero. Y bueno, para empezar con la primera pregunta que es común para todos los candidatos es, desde tu fuerza, ¿cuáles son las principales problemáticas que ven hoy en día en Vierna? Bueno, enumerar las cuales serían las principales es bastante complicado porque hay muchas y muy graves. Primero el tema de seguridad, el tema de desempleo, el tema de la salud pública, pero que tiene que ver con todos los focos de contaminación que hay por toda la ciudad, con el rebosamiento de cloacas, con las pérdidas de agua y que se forman estanco y se pudre, y bueno, todo lo que eso significa y el peligro que significa para la salud, sobre todo, de los niños, que son todo el tiempo jugando. Ahora, por suerte, a 20 días de las elecciones nos encontramos con que están desapareciendo todos los basurales de Vierna. En buena hora nos pone contentos porque Vierna, su entorno, todo el entorno de la ciudad, estaba minado de basurales, basurales por todos lados. Nosotros, por suerte, lo filmamos, justo cuando fuimos a ver, estaban los camiones, las máquinas del municipio limpiando y en buena hora. Lástima que sea cada cuatro años, pero eso es un gran problema que tiene Vierna, además de la seguridad y lo que le decía recién en el empleo. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas en el caso de que lleguen a la Intendencia de Vierna para poder mejorar y trabajar en estos aspectos? Bien. Primero, como le decía, el tema de seguridad, por ahí no es un tema que le compete directamente al municipio, pero sí tiene que ver, es como la salud pública y como el tema del empleo. Por eso, nosotros creemos que, si bien es cierto que no es exclusividad de la municipalidad, el intendente, como intendente de todos los viendenses, tiene que ponerse al frente porque esos problemas le aquejan a los vecinos de Vierna. Entonces, basta de lavarse la mano con un problema de jurisdicción, sino que hay que enfrentar los problemas. Aunque tengamos que convenir con los organismos respectivos, aunque tengamos que hacer convenio con el DPA por el tema de las aguas servidas, si tenemos que hacer convenio con la policía, para que haya más gente de la policía en la calle, con el tema de los pagos de los adicionales. O sea, creo que el municipio debe invertir donde realmente hace falta y creo que esos son los lugares. Lo mismo que la salud pública, vemos permanentemente, yo soy recurrente del hospital público, vemos permanentemente que el sector de guardia está totalmente lleno todo el tiempo, no dan abasto, hay gente que tiene que esperar mucho. Me parece que tenemos muchos centros de salud en distintos barrios que se puede dar una mayor apertura, digamos, con más horario, hasta se puede pensar en una guardia permanente de 24 horas, aunque el municipio también tenga que hacer algún convenio específico con salud pública. Con el tema del empleo que le decía recién, es un tema bastante complicado, es muy fácil hablarlo por ahí, pero es muy difícil de generarlo, de conseguirlo. También tenemos que ser conscientes de eso, porque yo puedo decir un montón de cosas, pero sabemos que después a la hora de la verdad, cuesta bastante. Pero sí estamos dispuestos a atentar a las empresas, a los inversores que quieran venir a Viedma, con ventajas comparativas, llamamos nosotros, diciéndole, bueno, por dos años no te vamos a cobrar impuestos, si te instalas generando empleo en Viedma, o otra alternativa es, si me promete que vas a dar 20, va a generar 20 puestos de trabajo, el municipio por un X cantidad de tiempo te va a ayudar a pagar 5, con el compromiso de que en ese tiempo que convengamos, después vos te hagas cargo de los 20, digamos, y los dejes. O sea, es una manera de que no sea solamente el Estado el que tenga que hacerse el problema o hacerse cargo del desempleo de Viedma, sino que haya otras alternativas. Y sabemos que aquí, en el transcurso de estos años, de estos años para atrás largos, porque tengo unos cuantos, Viedma ha espantado a los inversores. Los ha espantado porque, por los impuestos, por el tema de las ventas de los terrenos, por distintas cuestiones, pero nunca le ha dado una ventaja para que el inversor privado pueda instalarse acá. Esas son una de las cuestiones. Después estamos hablando nosotros de un parque recreativo infantil que llamamos, también lo llamamos así, algo intenta hacer como el parque de los niños en La Plata, pero un poco más pequeño para empezar. Pero eso, ¿qué generará? Generaría puestos de trabajo, embellecimiento para la ciudad y jerarquía como capital de los ríos negrinos. Y eso no es difícil de hacer, porque eso seguro que funciona y seguro que va a generar mucho empleo. En el tema del deporte, estamos teniendo muchos problemas con los chicos que realmente se esmeran y que tienen, digamos, unos resultados extraordinarios en todos los deportes amateur. Y no hay quien los apoye, digamos. Después nos quejamos de los jóvenes que andan por ahí haciendo cosas que no tienen que hacer, pero cuando los chicos se esmeran por hacer algo deportivo, no consiguen quién los apoya. Entonces vemos que hacen rifa, venden empanadas, hacen de todo para poder viajar a lo mejor a Buenos Aires a una competencia. Nosotros sabemos cómo crear un fondo específico para eso que va a ser manejado exclusivamente por las mismas organizaciones deportivas para que ellos decidan cuáles van a ser las condiciones que tiene que tener el joven para poder acceder a ese beneficio, digamos. Y sabemos de dónde sacar los recursos. No vamos a echar mano a la renta general del municipio porque ya tenemos un proyecto cómo hacerlo y que van a ser los propios jóvenes que van a financiar a otros jóvenes destacados en el deporte. Esas serían más o menos en grandes líneas, más allá de lo turístico, que me parece que para hablar de turismo primero tenemos que recuperar el histórico catamarán que lo tenemos guardado hace varios años en la costa de Patagona. Me parece que además del servicio que presta la comunidad tiene que ver con la historia nuestra, con la historia de Viedma. Entonces no puede estar como está, en las condiciones que está, no puede tampoco llevar tanto tiempo en repararse. Si hablamos de turismo tenemos que pensar en la costanera tanto de Viedma como del Cóndor donde ni siquiera hay baños públicos. En Viedma hay algunos pero no son suficientes, en el Cóndor hay algunos pero no son suficientes. Eso también generaría puestos de trabajo. Pero seguramente que hay familias enteras que se pueden dedicar a la mantención de esos baños públicos. No puede ser que en Viedma todo el mundo quiere hablar de turismo con palabras muy lindas pero no tengamos un camping municipal. O sea, cosas elementales, cosas sencillas. Entonces a eso queremos apuntar a las cosas, digamos, que se pueden hacer en el corto plazo. Exactamente lo mismo pasa con el medio ambiente. Nosotros priorizamos el medio ambiente, sabemos que es fundamental que se habla todo el tiempo con palabras hermosas pero nada se hace. De hecho, lo que acabo de decir hace un momento el tema de los basurales en Viedma creo que tenemos que empezar por ahí para hablar de medio ambiente, ¿no? O pareciera que el medio ambiente se protege dentro de los bulevares y el resto no tiene nada que ver. Bueno, eso serían a grandes rasgos digamos las propuestas nuestras y más allá de lo que podemos gestionar para el largo plazo como es la ruta provincial número uno que va al condo que sabemos la problemática que se genera en el verano cuando la gente tiene que regresar. Me parece que no es muy complicado tratar de hacer un tramo más de asfalto una, ¿cómo se llaman las...? Bueno, ensanchar un poquito. Sí, ensanchar un poquito aunque sea una mano por ahora eso generaría, digamos, un gran alivio y evitaría tantos accidentes y cosas que están pasando, ¿no? Y me parece que tampoco es tan complicado hay que gestionar también hay que gestionar y nosotros lo que tenemos es eso tenemos... no tenemos compromiso con nadie con nadie, absolutamente con nadie así que podemos ir a reclamar y a gestionar a cualquier parte que, bueno, nadie tendrá nada que echarnos en cara, digamos. Carlos, bueno, ya mencionaste varios de los ejes que venimos trabajando con todos los candidatos uno que no surgió todavía tiene que ver con el transporte público que es una problemática que vecinos y vecinas de Viedma plantean cotidianamente. Bueno, yo soy comerciante actualmente y, bueno, conozco ese tema porque me lo plantea a diario la gente, ¿no? Bueno, hay que buscar la solución no sé cuál es el problema realmente porque realmente no puedo hablar de algo que desconozco en cuanto a la rentabilidad de la empresa que está explotando el servicio en este momento pero sí, estamos dispuestos a buscar todas las alternativas a atentar a otras empresas para que haya una licitación pública y realmente que podamos adjudicarla al que mejor oferta haga para la sociedad de Viedma de eso no tenga ninguna duda. Bien, otro tema importante tiene que ver con la infraestructura en términos de cloacas y de aguas ¿qué se podría llegar a hacer desde la Intendencia? Bueno, lo acabo de decir por ahí muy breve pero muy sintético pero nosotros lo que estamos planteando es que el municipio te dije no son injerencias directamente de la municipalidad no es responsabilidad del municipio pero Viedma tiene la suerte digamos de que tiene todos los organismos digamos acá en la ciudad entonces puede reclamar con más firmeza y lo que dije hace un rato que no se puede tirar la pelota que es responsabilidad del municipio o responsabilidad de la provincia sino que el intendente y su equipo tienen que ponerse al frente de esos reclamos y si es necesario hacer convenio cuando dije convenir y hacer un convenio con ARSA con el DPA con quien corresponda para que de última el municipio sea quien lleve esa tarea pero no a ver en estos años se han pasado echándose la culpa de quién es responsabilidad y el problema no se soluciona y sabemos que en los barrios sobre todo los barrios Fonavi el problema de las pérdidas de agua no se va a resolver con parches como se viene haciendo hace mucho ya y ya no esas instalaciones esos ramales ya no resisten más hay que sacar todo y hacer una nueva conexión de agua digamos nueva porque eso ya no sirve más Otra de las cosas que nos parecen importantes y que deben estar en la agenda municipal tiene que ver con las políticas públicas de género y de diversidad ¿qué tienen pensado en el caso de que sean municipios? bueno yo soy demócrata cristiano más vale que somos respetuosos de todo no tenemos sinceramente sinceramente en este momento no hemos trabajado en el tema no sabemos cómo se puede atacar porque es un tema que yo desconozco bastante particularmente no voy a mentir a la gente es un tema que no lo hemos debatido en el grupo que esto viene bien para que lo debatamos y a ver cuál va a ser nuestra propuesta a lo que estás planteando bueno Carlos una más que no no se ha mencionado y también nos parecía importante tiene que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda para los vecinos de nuestra ciudad bueno lo primero me parece que tiene que ser más ágil el tema de la entrega de la tierra no puede haber tanta burocracia en el medio eso es un tema que lo hemos planteado y muchas veces lo hemos hablado el municipio tiene que ser mucho más expeditivo en cuanto al otorgamiento de tierra a la gente porque la gente se cansa de esperar y después termina pasando lo que pasa así que creo que hay tierra suficiente si no son fiscales el municipio tendrá que expropiar tendrá que comprar pero a la gente hay que buscar una solución y en eso también estamos dispuestos a hacerlo y hay tierras abundante tierra tenemos gracias a Dios bueno Carlos la última consigna de estas entrevistas es directamente hablarle a la audiencia hablarle a la cámara y decirle por qué tiene que votar a Carlos Pérez para la intendencia de Viedra bueno nosotros queremos que nos acompañen en esta oportunidad porque creo que tenemos para mostrar para atrás tenemos compromiso con la gente y tenemos coraje para la gestión y a su vez compromiso no tenemos con nadie digamos de ningún gobierno para no poder gestionar con firmeza pero sobre todo la honestidad la la experiencia porque hemos hemos ya estado en las gestiones municipales y el trabajo que hemos hecho creo que ha sido importante hasta el día de hoy se siguen recordando así que eso es lo que le pedimos a la gente que nos acompañe que nosotros somos capaces de hacer lo que estamos prometiendo hacer así que esas serían mis últimas palabras que no tengan miedo a los aparatos y bueno que ojalá tengamos un ejecutivo que funcione y un consejo deliberante pluralista donde se pueda discutir todas las cosas que el ejecutivo quiera hacer en Viedma y que de esa discusión salga lo mejor para los vecinos bueno queremos agradecerle muchísimo por estar acá por bueno acercarle a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad su propuesta y bueno veremos que sucede dentro de dos semanas en lo que van a ser las elecciones muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Carlos vamos a un último corte último corte en el encuentro informativo y ya volvemos con lo que queda de información con lo que queda